Hola, bienvenidos a English Star. Hey, welcome to English Star. Muy bien amigos y amigas, ahora vamos con palabras con la vocal I. Words with vowel I. Acá tenemos un pronombre personal que existe en inglés. Que es el it. Ahora más adelante hablaremos sobre este pronombre. Ahora nos interesa su sonido. Esta palabra va a estar con un sonido silábico cerrado. O un sonido vocal corto. Show vowel sound. Y su sonido va a ser it. Y en la otra parte tenemos la palabra ice. Perteneciente a lomba o sound. Sonido de vocabulario largo. O sonido silábico abierto. Y su sonido va a ser ice. Ice. Muy bien. Imágenes ahora del pronombre it. Que va a ser siempre referido a las palabras que van a representar cosas o animales. Y es un pronombre que su pronunciación va a ser it. It. Y ahora tenemos la palabra ice. Ice. Como pueden ver en la imagen ya sabemos que es, ¿verdad? Ice. Muy bien. Ahora, words with vowel I con la palabra ink. La palabra ink pertenece a show vowel sound o sonido silábico cerrado. Y su pronunciación va a ser ink. Ink. Y también tenemos en la columna del long vowel sound, sonido vocal largo, el pronombre I. Es otro pronombre personal, ¿cierto? Que tiene un sonido silábico abierto. Y su pronunciación va a ser I. I. Ahora tenemos imágenes de lo que significa ink. Aquí podemos ver, ¿cierto? En imágenes de lo que significa esta palabra. Y su pronunciación es ink. Ink. Y ahora tenemos el pronombre personal. I. Como verán ustedes en la imagen, existen varias fotos de muchas personas. Cada una de esas fotos representa un pronombre personal, que más adelante explicaremos. Ahora, cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, como personas, vamos a decir la palabra I, que está representada aquí en la primera foto. Y su pronunciación, ¿cierto? Va a ser I. I. Más adelante hablaremos sobre este pronombre. Y ahora veremos palabras con la vocal I en su sonido vocal corto. I. La palabra I. Esta palabra, ¿cierto? Tiene un sonido silábico cerrado. Su pronunciación va a ser I. I. Y en la otra parte, tenemos la palabra I-RUN. Es una palabra de dos sílabas, que se separa en la I y luego en la R-O-N. I-RUN. Es una palabra de long vowel sound, sonido vocal largo, o sonido silábico abierto. Y su pronunciación es I-RUN. I-RUN. Muy bien. I-RUN. Aquí tenemos la imagen de la palabra I-L. Ahora sabemos lo que significa estar I-L. Cuando no podemos ir al colegio porque estamos I-L. ¿Cierto? Y ahora la palabra I-RUN. Que como pueden ver, ya todos saben qué es, ¿verdad? Su pronunciación va a ser I-RUN. I-RUN. Muy bien. Y ahora, practiquemos la pronunciación de estas seis palabras. Primero la corrida show vowel sound. Vamos con I-T. I-N-K. I-L. Y ahora vamos con long vowel sound. I-S. I-I. I-RUN. Ahora, muchas gracias por ver este capítulo, esta lección, ¿verdad? Y nos veremos pronto. No se olviden suscribirse. Adiós. Gracias por ver el video.